En esta misa se rezará por las siguientes intenciones. En acción de gracias a Jesús Misericordioso y a la Virgencita de Guadalupe, por las bendiciones recibidas ofrece Familia Mercado. En rogativa por los niños por nacer, a la Sagrada Familia de Nazaret le pedimos por la Familia Sánchez, por la Familia Choque, por la Familia Cruz, por todas las familias del mundo y por la Familia Policial. Por la salud física y espiritual y sanación del Comisario General Retirado Santo Velázquez, de Nelson Orlando Baños, José y Manuel Milla, de Máximo Leonel Martínez, por su pronta recuperación, por la salud de María Arsenia, Margarita Torres y familia, por la salud de José, Claudia, Mónica, Lucía y Dayana Bermúdez, a Jesús Misericordioso, a la Virgencita María, a San José, a Santa Maravilla de Jesús, a San Peregrino, a San Silvestre y a todos los santos, por la salud física y espiritual de Juan Pablo Sallago Sánchez y por la fortaleza de su familia, por la salud física y espiritual de Carlos Ramírez, María Teresa Torres, Domingo Echenique, Mario Fernández, Nelly Colque, Graciela Burgos, Daniela Orquera, por la salud física y espiritual de Edgardo Valerini, por la salud física y espiritual de Mirta Rosas, para que el Señor alivie sus dolores y pronto se restablezca, por la salud psíquica y fortaleza de Yolanda Barrios y la familia Solano, y por todos los enfermos de COVID por su pronta recuperación, por la conversión de Federico Jiménez, por el eterno descanso de Matías Azubelza, por las almas de Ariel Ontivero, Soledad Orquera, Juan Villagra, difuntos de la familia Milla y Luna, por Matías Azubelza, Eulogio Chilo, por Sergio Félix Díaz, Juan Almirón y Mamerta Bejarano, difuntos de la familia Díaz, por Florencia Baldomero Bejarano, por las almas de Juan y Oscar Toconaz, Armando Marás, José Sandoval, Ricardo Mendoza, Ricardo Barbosa, Eduardo Palomo, Pedro Ferrero, Magdalena Cruz, Rodolfo Paz, Lucrecia Martiarena, por el eterno descanso de María Noé Echenique, Hugo Salvador Chica, José Antonio Sandoval, Jesús Centeno, difuntos de la familia Torres y Echenique, por los hermanos Solano y su eterno descanso, por las almas olvidadas, por las benditas almas del purgatorio, por nuestros compañeros fallecidos, camaradas, caídos en cumplimiento del deber. A continuación, la Santa Misa, ofrecida por Policía de Salta para todas aquellas personas que se encuentren imposibilitadas en asistir a algún templo. El Señor, el Señor ya está aquí, derramando su amor sobre mí, y cantemos para Él, y cantemos para Él, y cantemos para Él, y cantemos para Él, Los pastores fueron rápidamente y encontraron a María, a José, el recién nacido, acostado en el pesebre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos a Dios que nos reúne en la familia de Jesús, y que su amor de Padre esté constantemente con ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. rey de la paz y santo de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Luz que brilla en las tinieblas, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Imagen del hombre nuevo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que en la Sagrada Familia nos ofreces el verdadero modelo de vida, concedenos que, imitando en nuestros hogares las mismas virtudes y unidos por el amor, podamos llegar todos juntos a gozar de los premios eternos, en la Casa del Cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vivireina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis. En aquellos días, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión, en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo, si yo sigo sin tener hijos, y el heredero de mi casa será Eliezer de Damasco? Después añadió, tú no me has dado un descendiente, y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió la palabra, no, ese no será tu heredero, tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciendo, mira hacia el cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. El Señor visitó a Sara, como lo había dicho, y obró en ella conforme a su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le puso de nombre de Isaac. Palabra de Dios. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. 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 Lectura de la carta a los hebreos. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Hermanos, por la fe, a Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia, sin saber a dónde iba. También por la fe, Sara recibió el poder de concebir, a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al hombre que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, a Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado. De Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos. Por eso, recuperó a su hijo y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios El Señor esté con ustedes. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Purifica mis pensamientos, mis labios y mi corazón para que pueda proclamar dignamente tu santo Evangelio. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés, para la purificación le llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o pichones de paloma, como ordenan la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón que era justo y piadoso y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muere en paz, porque lo que has prometido, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste desde todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlo, dijo a María, la madre, Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción y a ti mismo una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Acer, mujer entrada ya en años, que casada en su juventud, había vivido siete años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía ochenta y cuatro. No se apartaba del templo sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios y hablaba acerca del niño y todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría y de gracia, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Muy buenos días, queridos hermanos. Feliz domingo para todos ustedes. Hoy estamos celebrando, en este primer domingo de la octava de Navidad, la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. A veces el cambiar el orden de las palabras nos ayuda a descubrir o a ver cosas que a lo mejor habíamos perdido de vista. Estamos acostumbrados a decir la Sagrada Familia. Pero si invirtiéramos el orden de las palabras sería la Familia Sagrada. Y la pregunta es si es solo Sagrada la Familia de Jesús o todas las familias son sagradas. Seguramente el buen Dios nos responderá diciendo todas las familias son sagradas, por supuesto. ¿Por qué? Porque la familia tiene su origen, nada menos que en la voluntad, en el querer, en el amor de Dios, en los designios de Dios. La Familia es anterior, como constitución, como sociedad, es anterior a los estados. Antes de que los estados nacieran, los países, los pueblos, ya existía la Familia. Y por lo tanto es anterior a las leyes de los estados. Por eso la Familia es sagrada, porque en ella Dios manifestó todo su poder, todo su poder. Y la fuente de la Familia no es otra que Dios. Por eso la Familia puede experimentar la paz, la bondad y la sabiduría, cuando lo tiene a Dios como fuente, cuando Dios forma parte de la vida familiar. Hoy, en este día, qué bueno sería invertir el orden de las palabras y recordar que tu familia, imperfecta, así como son, con sus historias personales, son sagrados. Y como son sagrados, que pertenecen a Dios. No te olvides de eso. Y si Dios está contigo, la paz, la bondad, la sabiduría y la gracia, seguramente también los acompañará. Que así sea. Creo en Dios. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí a venir a juzgar. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y la vida eterna. Presentamos confiadamente nuestras oraciones al Señor. A cada súplica vamos a responder diciendo. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por la santidad de la familia, para que todos los esposos y los que se preparan para hacerlo, entiendan la realidad familiar según la voluntad manifestada y vivida por Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Por la fidelidad en la familia, para que sus miembros entiendan su unión, crecimiento, solidaridad, como una colaboración en la obra de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Por las familias cristianas, para que hagan a Cristo presente en medio de ellas por la oración, la fe y el amor. Oremos. Escúchanos, Señor. Por las familias que no quieren o no pueden vivir el ideal cristiano, para que no pierdan de vista el ideal propuesto en la familia de Nazaret. Oremos. Escúchanos, Señor. Todo esto te lo pedimos confiadamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, Amén. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Amén. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Amén. 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 Y nos están en el cielo y en la tierra, y en tu gloria, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, en el cielo, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será entregado por ustedes. Arramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creemos firmemente que estás aquí, que nos ves y que nos oyes. Te adoramos con profunda reverencia, te pedimos perdón por nuestros pecados. Y la gracia de poder celebrar con frutos espirituales esta Eucaristía. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace signos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo, congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el amado Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplarla a los de tu rostro. Ten piedad de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Merezcamos por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Con humildad y confianza rezamos a Dios diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días. Reayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, en piedad. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso a los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. el cuerpo y la sangre de Cristo me guarde para la vida eterna el Señor es mi pasión que no me derriba de nada en las praderas frejidas de pacto verde y sacia y me deva a los árboles donde la vida se asfaltará con una cuestión de honor se preocupa de mi vida me lleva por buena selva desviste en las fatigas y yendo con el no dejo las quebradas más caristas el Señor es mi pasión nada me puede faltar nada me puede faltar saber que el mar da mi cuerpo me sosiega y tranquiliza él me brinda su confianza hasta el rey que te venía me hace sanar a su mesa y en su mar de comida que lindo saber que tengo su cariño y alegría que siempre vendrán contigo a lo largo de mi vida y un día sea mi casa la casa donde la vida el Señor es mi pasión nada me puede faltar nada me puede faltar nuestro Dios apareció en la tierra y vivió entre los hombres oremos Padre bueno alimentados con estos divinos sacramentos concédenos imitar constantemente los ejemplos de la salada familia para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar siempre de su compañía en el cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompaña siempre hemos celebrado la Eucaristía podemos ir en paz y le damos gracias a Dios Tiene el color de la mañana cruzada del sol está vestida de arcoíris perfumada en flor y en su mirada un cielo azul es un orgullo su voz tan paterna y en sus cabellos las estrellas danza el verde sus manos son rayos de luz y en el fuego sus pies sus labios son dos palomas todo su ser es una luz universal ella es la reina del amor madres madres de los hijos de Dios su eres y de los se extiende hasta en un fin su ciego la llaman María María Madre de la creación y en el color de la mañana sale su adiós adiós